Ahí estamos, estamos viendo aquí el trío este del amor y del odio. Definitivamente, Irina, va Eva, Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Ya Geraldine Bazán declaró sus razones por las cuales había separado de Gabriel Soto y se dejó ir. ¿Pero por qué dijo eso en este momento? Vamos a escucharla. Creo que tenía que hacerlo, tenía que externar cómo habían sucedido las cosas, tal cual, sin ninguna otra intención más que esa. Y solamente, y lo digo nuevamente, es para proteger a mis hijas. Y es eso, la verdad es que no hay ninguna otra intención y estoy bien, estoy en paz. Además, creo que es importante también que se sepa, ¿no? Finalmente se habla mucho. A veces, pues ustedes saben que los medios de comunicación a veces crean historias, muchas veces las historias no son 100% verdaderas. Entonces, es importante que se sepa la realidad y ya, es todo. ¿Y proteger en qué aspecto a tus hijas? En muchos, en muchos aspectos. Creo que es importante que ellas sepan, ellas lo saben por mí, y protegerlas en muchos aspectos. Bueno, aquí no hay ninguna historia inventada por ningún medio de comunicación, es una guerra de declaraciones entre ustedes. Y vamos con la parte de Gabriel Soto, que responde a estas mismas declaraciones. Siempre dijiste que no había terceros, que no había una manzana en la discordia. Y ahora ya está diciendo que sí, que hubo un tercero que es Irina. ¿Por qué esta contradicción a estas alturas? Pues, y por eso te digo, sería bueno preguntárselo a ella, pero yo te digo que no fue así. ¿Tú tienes mi conciencia tranquila? Tengo mi conciencia totalmente tranquila, pero totalmente tranquila. Sé perfectamente bien las fechas y cómo sucedieron las cosas. Pero te digo, no voy a hablar mal de nadie, no voy a entrar en dimes y diretes. Yo le deseo, la verdad, siempre lo mejor a Geraldine. Le deseo que sea muy feliz, le deseo que encuentre la paz, que encuentre la felicidad, que encuentre a esa persona que la llene totalmente y que la haga feliz. Y que desgraciadamente nosotros no pudimos superar muchos problemas como pareja. ¿La relación con Irina comenzó después? Sí, y lo más importante son mis hijas. ¿Pero protegerlas de qué? Irina es una gran persona, es una gran mujer, es mi pareja. Y sería cosa que usted le pregunten a Geraldine a qué se refiere. ¿Las niñas conocen ya a Irina? Ese es un tema que es muy privado. No a uno no las conocen, pero es un tema que es de nosotros. Realmente es nuestra vida, es nuestra vida privada. Y la gente, les agradecemos las muestras de cariño, pero también ya basta de tanto insulto. Y ese sí es ciberbullying. El insulto, el acoso, inclusive hemos recibido amenazas de muerte. Eso sí es ciberbullying. Por eso lo llamo una guerra de declaraciones. No, acoso yo, no, acoso tú, tal. En fin, también un tema delicado que son las hijas, del cual están tocando este tema y por el cual Geraldine decía que salió a hablar. Entonces, eso es lo que yo creo tiene más importancia aquí. A mí lo que me parece muy grave es que, no, definitivamente es lo más importante, pero en un tono muy amable, le está contradiciendo otra vez a Geraldine, porque está diciendo que lo que ella dijo no es abuso. Y te acuerdas que ayer platicábamos justamente que él al comunicado de Irina lo reposteaba o lo retomaba. Así es. Eso es un plan de apoyo. Estoy de acuerdo totalmente con Irina Baeba. ¡Suscríbete al canal!